Seguimos con los retos claro que sí y dice este reto te reto ganar una partida con ICR y FHJ o lanzacohetes Así que vamos a hacerlo y esto creo que lo hicimos en directo banda para que vean que los retos también los hacemos en directo y no solamente fuera de él Así que vamos a tu video y recuerda que estamos en Twitch jugando partidas de COD y llevándote a leyenda Están jugando Ah esta mira como la odio banda Uy loco 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 Oye oye Que digas está feo por una parte no O ustedes que piensan Oh si le di Vámonos Uff A tu casa Nosotros no corremos banda Perdonen pero nosotros no corremos Morimos con dignidad siempre Loco 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 Ay si 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 me va a hacer Oye 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 o Ojo, si le di Loco, si le di Rusheo, rusheito, rusheito, rusheito Intenso Uy, 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 uy Ojo, si ganas Te sigo, ojo, será Manda y luego dicen que Que uno es botcito, eh Luego dicen Que botcito eres, Cristian Le digo, si Pero un botcito con todo el estilo del mundo Uy, uy, uy Loco, como vienes a rushearme así Ya me voy, me voy, me voy, me voy Que bueno que eres un bot Que bueno que eres un bot Que del último Que del último y siempre me pongo nervioso, banda Yo soy bien nervioso Ahí me entra el pánico escénico A mí me entra el pánico escénico Y valió esto Uy, 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 uy ¿Por qué no le lancé granada? Porque no sé Uy, uy, uy Uy, 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 ¡Uh!